Dime si es verdad Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Dónde lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dora Será que te llevo a la lona Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Con las calles gritando Como un lobo tomando Amor Te estaba buscando Con las calles gritando Como un lobo tomando Es que yo sin ti Tú sin ti Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Tú sin ti Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Dónde lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dora Será que te llevo a la lona Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Por las calles gritando Como un lobo tomando Es que yo sin ti Es que yo sin ti Tú sin ti Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Tú sin ti Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Más incondicional